Somos Canal HN Al servicio de la fe El Papa nos dice Ustedes son el campo de la fe Ustedes son los atletas de Cristo Ustedes son los constructores de una iglesia más hermosa Y de un mundo mejor Somos Canal HN Al servicio de la fe Ustedes son los atletas de Cristo